Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estamos? Pues aquí estamos otra vez en Iron Rose. A ver si avanzamos un poquito más en la historia o aventura, o bueno, como lo queráis llamar. Y bueno, antes de nada voy a mandar saludos. Como ya os dije, no puedo hacer 50 saludos diarios, pero bueno. Os mando saludos a Vicente Lagos, Diego Ojeda, Hernán Martínez, Pepe Campos, Gabo Onguiano, Carlos Gabriel y Cristo Miliano. Un besito en la frente para todos. Bueno, pues a ver. Ayer nos habían dicho que nos teníamos que infiltrar. Y dándole vueltas así por la noche, me acordé que había unas escaleras donde ponía que solo era para guardias. Con lo cual, yo creo que será por allí. Así que nada, vamos a ir allí a ver. Bueno, aquí espero que no nos coman la cabeza estos otra vez, porque bueno. Ya tuve bastante ayer. A ver... Eh, no hay nadie. Ah, mira, y aquí hay como una palanca. Supongo que podré salir por aquí. Ah, chachi. Vale, vamos a ver si hay algún libro nuevo. No. Vale, pues... Eh... Ah, nada, los servicios. Vale. Bueno, pues vamos a ver la escalera aquella, a ver si era por allí. Yo creo que sí. Que será por allí. Si me tengo que infiltrar y es el sitio que nos prohibía. Que creo que era por aquí, ¿no? A ver. Esta... sí. Ah, ves, ahora nos deja venir por aquí. Eh, allí veo una puerta. ¿Qué es aquello? ¿Y aquí también? Eh, a ver. Anda, mira, un caminito. ¿Qué es esto? Mmm, un cofre. Vamos a ver. Broken Cay. ¿Y esto? Vamos a mirar en el otro lado, a ver si hay algo. Porque a lo mejor es una... Una llave que se forma con dos partes de una llave rota o algo así. No sé. A ver. Eh, aquí suena algo. ¿Qué suena aquí? ¿Suena como un avión? ¿Qué es eso? Vamos a comer un poco. A ver. Oh, joli, macho. Necesito algo para ver esto, eh. Que hay habitaciones. ¿Qué es esto, tío? Eh. Eh, amigo. Vaya, no quería venir aquí, pero bueno. Excuse me. Steven Scissors. Estamos preguntándole sobre unas tijeras. Y nos habla de que él le dio unas a Marilyn. Marilyn estaba donde la cocina, es verdad. Uy, ¿para qué quiero ya unas tijeras? ¿Y aquí? ¿Hay algo? A ver. Eh, no puedo cogerlo. Bla, bla, bla. Scissors, bla, bla. Ok. ¿Y esto? Eh, tío, ¿qué es esto? O en la leche. Ah, es como si fueran televisores. ¿Y esto? Es aquí. No. ¿Y la ID card? Ostras, ¿qué ha sido eso, tío? Eh. 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 Espera, espera. Estos son trampas. Sí, son trampas. Vale, vale, vale. Ah, igual necesitamos las tijeras para eso. Bueno, vamos a mirar aquí. Porque he visto más habitaciones, entonces... A lo mejor nos estamos dejando algo y... No sé. Nos ha dicho que las tijeras las tenía Marilyn. Que era... Eh, aquí acabo de ver otra sala. Marilyn era el cocinero. Bueno, el cocinero. El que estaba donde... Donde el comedor. Entonces, bueno. Voy a mirar primero aquí, a ver si hay algo. Allá atrás nos hemos dejado uno, pero igual hay más. Eh. Nooo. Me he equivocado, tío. No quería venir aquí. Nooo. Otra vez a volver ahí. No, tío. Otra vez. Nooo. A ver si llego otra vez. Porque es la puñetera tercera vez que me caigo, macho. A ver si llego ahora. Porque ya me he caído cuatro veces. Y... Nooo. Sí, aquí ya hemos estado. No, 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 no. Ahí no me voy a bajar porque... Este es el final. Ah, a ver si había otra sala. Ja, ja. Oh, my goodness. What are you doing here? Nos pide ayuda en algo. A ver. Dice, no... No me preguntes, pero estoy atascado en la... Tengo la nariz atascada. A ver. ¿De qué estás hablando, tío? Que no te enteras. No nos lo quiere decir porque dice que es embarazoso. Dice, puedes traerme algo con lo que me hagas estornudar. Eh... Eh... Yo tengo una pluma. ¿Será esto? Eh... ¡Tío! Estornuda. ¡Ah! Payaso. Vale. Bueno, pues nada, entonces, nada. Nos vamos a... No, por aquí. Nos vamos a ir a... Al comedor. Y vamos a... Hablar con Marilyn. Y... No sé. A este hombre que... Que... Hacemos. No entiendo. Ah, bueno, claro, claro, claro. Ya sé. Aquí había especias. Y había... Pepper. O sea, pimienta. Por eso no. Todavía el tío que le está pegando una paliza. Vamos a coger una de cada. Pero bueno. Yo creo que con pimienta... Se le podrá hacer tal. A ver. A ver, Marilyn. Mira este aquí. Haciendo parkour. Hola. ¿Tú aquí otra vez? ¿Qué quieres? Estoy buscando unas... Unas tijeras. Dice que las perdió cuando estaba... Con las mesas ayer. Bueno. Entonces... Supongo... Que estará... Por donde las mesas. A ver. Aquí no. Parece que no. No. Tampoco. A ver. Nada. ¡Ajá! Mira. Cizallas. Vamos a ponerlas aquí. Vamos a ponerlas aquí. Vale. Y... No entiendo. O sea, ahora... Ah, vale. Claro. Esto era para las... Para las trampas aquellas. Supongo. Vamos a coger chuletazos. Y chuletazos. Ahí. Chuletillas de cordero. A ver. Vamos a volver. Vamos a ir primero al hombre ese que nos... Nos decía que le ayudáramos a estornudar. Y esto era por aquí. Madre mía. Ya verás otra vez para llegar. Me voy a caer otras 22 veces. Iré cortándolo porque si no me da hasta vergüenza. Jeje. A ver. Malditas telas de araña. ¡Olé! ¡No! Tío. Otra vez no. Vale. Me queda saltar uno. Me parece. Y ya estoy donde tengo que ir. Venga, por Dios. ¡Oh! ¡Olé! 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 Este sí. Aquí es. Vale. Vamos a coger... ¡Qué bueno! ¡Ostras! ¡Qué bueno, tío! Eh... Nos ha dado otra... ¿Otra Key? ¿Y esto qué es? ¿El Pogger este? Tengo ni idea. Vale. Yo lo pongo aquí. ¡Qué bueno, tío! Bueno, vamos a ver dónde las trampas estas. A ver. Cómete ahí. ¡Olé! Vale. Aquí. Venga, rompe, rompe. Vale. Ostras, tío. Es que... El que hizo este mapa, o sea, el tío es un fenómeno. Pero un auténtico fenómeno. Venga, rompete. Ajá. Vale. ¿Y cómo hago yo esto? A ver. Ah, mira. Era simplemente así. ¡Olé! ¡Olé! Olé! Olé... ¡Ostras! Y ahora... Necesito buscar un disco de música. Dice que la única habitación que no hemos buscado es la de... ¿Cómo se llama? Donde los presos ven a sus familias Vaya, no sé cómo se llama ahora mismo No me sale el nombre Estoy espeso Vale, pues vamos a ver Ostras, pero ¿y dónde está eso, tío? Yo no me acuerdo haber pasado por allí Ni nada No sé, no sé, no tengo ni idea Vale Supongo Supongo que será en el pasillo central Que es donde había muchas salas Donde todavía no se nos habían abierto Y yo pienso que será por aquí, ¿no? A ver Sector D Sector C ¿Es aquí? No sé Es que esta no sé si estaba abierta o no No, aquí no es Tampoco Ostras, tío, ¿y dónde es? ¿Dónde es? Meeting Room Yo pensaba que sería uno de estos Sector A o algo de eso Pero no Supongo entonces que será el pasillo por aquí a la izquierda Donde está el otro Zurrando Ahí, durante días Ahí, pam, pam Ah, Meeting Room Mira, es aquí Es aquí, es aquí Ole Ey, ¿quieres comprar música? Lengote de oro They came to my heart Necesitamos un lingote Vale Ey, you A ver, ¿qué nos dice esto? Lady Una tía Los guardias no me dejan ver a mi marido Hace un mes que no le ve No has recibido visitas desde hace un mes Guay, guay Nos va a dar una tarta para dársela a él Está en el sector C Ah, ya sé que es Es el hombre aquel Que al principio de la aventura Nos estaba amenazando Que o le ayudábamos O nos iba a aniquilar Básicamente Bueno, nosotros y a nuestra familia Vamos a ver Vamos a buscarlo Y supongo que será darle la tarta Y nos dará el lingote Sector C, sí, es aquí Vamos a comer un poco Que no se nos muera de hambre Steven Eh, tú Que te calles A mí no me amenazas que te reviento Le hemos dado la tarta Creo Tu esposa nos ha dicho Que nos ibas a recompensar Jaja Eh, nos ha dado dos ¿Y por qué dos? Si necesito uno solo, ¿no? Bueno Voy a coger uno primero No vaya a ser que luego necesite otro Y lo hayamos gastado Y nos quedemos ahí con cara de Hola, soy tonto Vamos a ver La cosa es que había cuatro discos ¿Y cuál cojo? Vamos a ver Decay to my heart No me gusta Este me gusta Porque dice que es para abrir Bueno Se llama algo así Abriendo Behind the Steve Walls Ratina Trap No No, no, no Voy a coger el verde Que es el único que habla De eso Eh, dame mi Vale, no No se nos pierde el lingote Por si acaso Vale Bueno, vámonos Y ahora tenemos que ir hasta la habitación Del fondo A ver A ver A ver, a ver, a ver A ver Yo creo que ya debemos estar cerca del final Porque si no paramos de abrir cositas Y estamos aquí en un pasillo súper Súper tal Claro, es que lo único que no hemos visto Es el sector B y el A Eso es lo único que me hace dudar A lo mejor tardas más A ver Olé Wrong disc ¿En serio? Marco Dice que es el disco equivocado Hostia, Dio ¿Y ahora? Ostras, si como coja otro y falle ¿Qué? The Raid One Tiene que ser este, tío Tiene que ser este No hay más O es este O es este O no sé Es que esto, ostras, tío Lo han hecho muy Muy complicado, eh Sí Ahora leyéndolo dices El correcto Claro Pero Y también podría ser el de abrirse Y el de no sé qué Pero Complicadillo Espero que sea este Porque si no Yo voy a ir cortando Porque si no el vídeo Se os va a hacer Eterno, macho A ver Por aquí Por favor ¡Olé! Por fin Música tétrica, eh Qué guapa Qué chulo Hmm The Guard of the Scud And Security Vale ¿Qué es esto? I need to find some clues Here's office Nos está mandando Ostras, tío La música me está rayendo la cabeza Nos está mandando A ver Cállate Pesado No Que me quemo Nos está mandando A la habitación del medio Y que vaya a hablar Con no sé quién Creo que ya sé dónde dice Creo que ya lo sé Yo creo que es aquí arriba Donde nos ha dicho De ir A ver Por aquí arriba Aquí A ver tú ¿Con qué te puedo ayudar? Este mismo ¿Puedo obtener direcciones? ¿Dirección a dónde? ¡Oh! A tu corazón O al cielo Porque tú eres Un ángel Vamos a decirle esto Vamos a ligar con ella Qué bonito Qué tierno ¡Nos ha pegado! ¿Por qué? Eh... Pfff ¿Are you googling? No hay mal que mente ¿Qué sé yo? What? No, why ¿Por qué? Nothing bad Vamos a hacer como las otras veces Y le voy a dar siempre al rojo Y ya está Tell me what you want Can I take a picture for you ¿Puedo tener una foto tuya? ¿O puedo sacar una foto? ¿Por qué? No hay razón I'm sick of this Tell me Oh Just one final question Última pregunta Eh, no se ha abierto Olé Funcionó el decir tonterías Vale ¿Y esta sala? Hmm Aquí hay un baúl Decay Key The red What? A ver Aquí no hay nada Nota 3 I wonder the aquarium ¿Y esto? Nota 2 ¿Qué es esto? A ver Pero si tenemos la 3 y la 2 ¿Dónde está la 1, tío? No entiendo Es que eso es un código Está cambiado Seguro Es que eso ¿Qué es? Una T Read the Last Letters Dummy Ah, vale Lee las últimas letras Idiota Eh No entiendo Ah Vale, ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Si os fijáis En la primera frase Las últimas letras De cada palabra Pone Five O sea Cinco Dos Cinco Dos Siete Eh Cuatro Uno Nueve Vale Sí, pero ¿Y dónde está la 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 carta número uno? What? Bueno Pues mira Va muy bien Ah Mira dónde estaba Tío Mira dónde estaba Las vueltas Que he dado Dios mío Las vueltas Que he dado Porque claro Vosotros lo habréis cortado Pero Yo me he pegado 15-20 minutos Dando vueltas Como un bobo Buscando A ver dónde estaba Y fíjate Dónde estaba La puñetera lámpara Bueno Vamos para allí Y vamos a meter El código Y una vez Meta el código Dejaremos el vídeo Ahí porque Ya va a ser Bastante largo Con la de vueltas Que he dado Y a pesar de cortarlo A ver Vale Vamos a meter El código A ver Uno Uno Seis Uno Uno Seis Cinco Dos Siete Cinco Dos Siete Cuatro Uno Nueve Cuatro Uno Nueve A ver ¿Cómo? ¿Qué incorrecto? No puede ser Tío A ver Uno Uno Seis Cinco Dos Cinco Dos Siete Cinco Dos Siete Cuatro Uno Nueve Cuatro Uno Nueve Ahora ¡Olé! ¡Olé! ¡Ostras! ¡Qué chulo! ¡El Pergamino Por fin! ¡Olé! Bueno Pues gente Lo vamos a dejar aquí Además despidiéndonos Con esta música épica Qué mejor Que despedirse así Nos tenemos que escapar En la siguiente misión Así que nada Espero que os haya gustado Y que estéis disfrutando Tanto como yo De este mapa Porque Sinceramente Es increíble El que lo pensó El que hizo todos los puzles Es un genio Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Así que nada ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!